hola buenas noches si f de x es 2x cuadrada menos 5x más 1 y h es diferente de cero evalúe el cociente de f de a más h menos f de a y h eso para el tema de funciones funciones y modelos lo primero que vamos a hacer es calcular f de a más h en vez de escribir x en la función escribimos a más h en este caso sería 2 por a más h todo al cuadrado menos 5 por a más h más 1 si elevamos al cuadrado binomio sería a cuadrada más 2 por a por h más el cuadrado de h esto restado menos 5 a más h más 1 si multiplicamos tendríamos 2 a cuadrada más 4 a h más 2 h cuadrada que menos 5 a menos 5 h más 1 f de a sería cambiar el valor de x por a 2 a cuadrada menos 5 a más 1 ok ahora vamos a calcular f de a más h menos f f de a ok tenemos 2 a cuadrada más 4 a más 2 h cuadrada menos 5 a menos 5 h más 1 y sería menos el valor de f de a sería ya multiplicando por el signo sería 2 a cuadrada más 5 a menos 1 ok y eso es igual a que vean que aquí aparece este y se cancelaría con este también tengo este que se cancelaría con este y también tengo el 1 que se va con el menos 1 entonces lo que nos queda es 4 a h más 2 h cuadrada menos 5 menos 5 h ok y por último hacemos el cociente tenemos tenemos f de a más h menos f de a sobre h sabemos que f de a más h menos f de a es 4 a h más 2 h más 2 h cuadrada menos 5 h y esto sobre h podemos factorizar h en el numerador eso sería h que multiplica a 4 a más 2 h menos 5 y esto sobre h podemos cancelar h y lo que nos queda es 4 a más 2 h menos 5 y esto es pues nuestro resultado lo voy a poner en color azul si evaluamos f de a menos f de a menos f de a menos f de a más h menos f de a sobre h el resultado es 4 a más 2 h menos 5 vean que hicimos calculamos f de a más 2 h menos f de a menos f de a y por último calculamos la división por h ok pues eso es todo espero les sirva espero sus likes sus comentarios y su suscripción saludos hasta pronto y bye bye suscríbanse compartan comenten hasta pronto y